Nicaragüense Derechos Humanos lamenta la actuación del gobierno de Nicaragua en el cual está criminalizando la protesta, está inculpando arbitrariamente a través de procesos ilegales e injustificados contra los jóvenes que fueron presentados en los canales oficialistas del día de hoy. Nosotros como CENIT, desde el día sábado que fueron detenidos estos jóvenes arbitrariamente, hemos estado acompañando a la familia, incluso visitamos la dirección de auxilio judicial para exigir la libertad de estos jóvenes. Sin embargo, las autoridades de la Policía Nacional omitieron esta obligación y por lo cual procedimos a presentar...